¿Qué pasa con la ciudad de México? Un ejemplo de ello es lo que vivió hace poco Estela, quien decidió compartir con el público la terrible experiencia que vivió al salir del metro Chilpancingo, en una de las zonas que se presumía segura y libre de este tipo de actos. Fue el 30 de noviembre pasado cuando Estela Tagle fue víctima de una agresión a un par de cuadras de la salida del metro antes citado, en la calle Manzanillo cuando iba rumbo a su casa luego de una jornada de trabajo. Estela se animó a participar este viernes en la conferencia de prensa en seguimiento a los casos de mujeres agredidas y víctimas de intento de secuestro, en donde narró cómo ocurrió la agresión llevada a cabo por un hombre de unos 50 años de edad y de la cual no tuvo el apoyo de las autoridades. ¿Qué pasa con la ciudad de México? Estela 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 aprovechó ese breve momento para zafarse de su agresor y correr lo más rápido que pudo hasta un puesto de ambulantes en donde, afortunadamente había dos policías y unas mujeres, sin embargo, a pesar de que la joven estaba llorando al momento de llegar, no fue escuchada apropiadamente por los uniformados. Cuando les conté lo que había pasado, los policías me exhortaron a que no denunciara y me dijeron que los dejara terminar de comer y solo unas mujeres pudieron ayudarme. Asimismo, Estela comentó para el portal de la silla rota que fue convocada a la conferencia por la diseñadora Joel Ascari, mujer encargada del mapa de denuncia de las estaciones del metro que circula ya en redes sociales. Finalmente, Estela pudo escapar de un destino que no tendría siquiera que haberse presentado, y ella lo refiere. Falta mucho trabajo por parte de las autoridades, es bueno que nos den espacio y voz porque las redes sociales no son suficientes para detener esto. Sin duda, un trágico caso que para buena fortuna logró terminar con bien para la protagonista, a diferencia de otros sucesos que lamentablemente son mayoría en el país. Con información de la silla rota, al momento, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Queremos saber tu opinión. Guemploías fечь un dato justo lo que nos llevó. Montaje.